Obras públicas y del nuevo aeropuerto de Santiago inspeccionaron en terreno el avance de las obras del nuevo terminal. Gonzalo Jiménez nos va a contar más detalles. Hola Gonzalo. Claro. ¿Qué tal Priscila? ¿Qué tal José Antonio? Ustedes que viajan harto también tanto dentro de Chile como extranjero, le va a interesar esta noticia. Y también a toda la gente que ve esta hora, ahora Noticias Tarde, porque han evolucionado también los trabajos acá en el aeropuerto. Un cerca por 30% de avance llevan acá los trabajos que estarían listos ya a fines del año 2020. Actualmente se han transportado al aeropuerto internacional Nuevo Puebla Güell cerca de 10 millones de pasajeros. Se estima que a fin de año transiten por este lugar cerca de 23 millones de pasajeros. El año pasado fueron 22 y estas cifras van a aumentar hasta 30 millones según las proyecciones de las autoridades para el año 2021. Por eso es importante los trabajos de ampliación del aeropuerto Nuevo Puebla Güell por la gran cantidad de visitantes del extranjero que vienen a conocer las riquezas de nuestro país, riquezas naturales que por supuesto impactan en el sur del país. A los visitantes también, por ejemplo, a muchos brasileños que llegan en esta época a los centros invernales de la región metropolitana. Por eso está trabajando intensamente parte de todas las autoridades en conjunto también para poder tener medidas paliativas, por ejemplo, en esta época del año, porque aumenta, por ejemplo, también el tránsito de turistas en este aeropuerto. Cerca de un 10%, si se compara al año pasado, es cerca de un 10% en comparación al año 2017. Al día transitan en esta época, en temporada alta de invierno, 33.500 personas. Y esto podría aumentar año a año según las estimaciones de las autoridades del aeropuerto y también de la subsecretaría de obras públicas. Por eso también se han reunido con las autoridades del SAC, también de la Policía de Investigaciones, de la Fuerza Aérea de Chile, también para tener medidas para mitigar un poco los tacos que se producen cuando llegan vuelos de manera conjunta y hay problemas al ingresar a nuestro país. De eso conversamos también con el subsecretario de obras públicas y también con el gerente de Nuevo Pugahuel para ver qué medidas se están tomando para poder también recibir a la gran cantidad de gente que llega al aeropuerto año a año y también que van aumentando día a día la cantidad de visitantes desde nuestro hermoso país. Escuchemos. Esto es un sistema, parte con la llegada de los pasajeros, además una llegada que está siendo interferida porque existe mucha construcción, por lo tanto no es la llegada que teníamos antes, ¿va a ser mejor a futuro? No todavía. Vemos que existe, por lo tanto, restricción en las vías de acceso, también existe restricción en lo que es la atención a los pasajeros, tenemos restricción también de mangas en el acceso a las aeronaves, después a la llegada también tenemos problemas porque existe poca capacidad espacial y poca capacidad de dotación de personal para poder atender a las personas. Manejar un terminal arriba de su capacidad es posible, pero necesita o implica una coordinación y una optimización fuerte de todos los procesos. Es el trabajo que se está llevando a cabo hoy con todas las entidades y es lo que permitirá llegar a las fechas de entrega del nuevo terminal. Las primeras fechas importantes, como acaba de ser mencionado, son este año, un nuevo espigón en diciembre, otro al inicio del año próximo y el terminal, después el terminal principal. Claro, se trabaja aceleradamente parte también de las autoridades del nuevo aeropuerto Nuevo Pudahuel para tener también estas horas de ampliación tal como está proyectado para el año 2020. Lo decíamos, un 30% de avance de estas horas para poder también recibir a la gran cantidad de turistas que año a año llegan a nuestro país. Y pudimos conversar también con los pasajeros durante esta jornada, cuáles son los problemas más comunes o si durante estos días han habido problemas o bien las medidas de mitigación para poder también recibirlos a ellos han funcionado. Bueno, conversamos con ellos, pasemos también a escuchar parte de esas declaraciones. Este es muy viento, a veces hay que andar consultando porque demasiada aglomeración de gente, pero bien, la atención es buena. Bastante gente para lo que he venido otras veces, sí, bastante gente, debe ser por el retorno de la vuelta a clase, puede ser. El colapso va a llegar más de la locomoción, pero en lo demás acá está todo subido. ¿Funcionó más o menos bien? Bien, sí, sí, sí puede decir que es bien. Para llegar acá nomás en los vehículos, ahí es el colapso afuera. Ahí escuchamos también la declaración de los pasajeros que han llegado acá a Nuevo Pudahuel, una evaluación bastante positiva. Así que también un único reclamo que decían es que el momento de llegar, por ejemplo, en Policía Internacional, ahí es donde exige poco personal para poder también hacer estos trámites que muchas veces son muy tediosos y donde hay mucha gente esperando. Hay muchas cabinas, sí, pero falta personal cuando se juntan los vuelos y ahí se cruzan las largas filas y ahí claramente el ingresar a nuestro país no es muy agradable. Eso se puede solucionar, se va a hacer según las autoridades del aeropuerto, así que también obviamente estaremos chequeando esa situación para que el ingreso también a nuestro país, a los turistas extranjeros, sea de un principio del todo buena. José Antonio, precisamente ustedes también que viajan tanto seguramente también lo han vivido. Sí, es que es muy importante la imagen que se lleva a los turistas al momento de llegar, de aterrizar y realizar los trámites en nuestro país. Termina siendo a veces muy engorroso porque claro, el aeropuerto no da abasto y cada vez llegan más vuelos y salen más vuelos también. Gracias Gonzalo, buenas tardes. Que estén muy bien, chau. Bueno, vamos.